¿Y el último cap? ¿Patos? ¿Animatrónicos? Malak bloquea la entrada. Eso es patético. ¿Lo crees? Date más cariño. Hay una solución. Solo necesitas arreglar tu cerebro un poco. ¿Qué me va a hacer? No se que dice. ¿Qué cerra los ojos? Telepatía. Vale. Telepatía. Voy a ponerme telepatía y lo de correr. Voy a ponerme de Navidad para mí. Bueno. Telepatía. No te voy a mirar nada a ver en las paredes. ¿Cómo? Espérate, tengo que swipear esto. Cambiarlo. Eh... ¿Onde te diría? Uy, mierda. Soy gilipollas. He cambiado escena. ¡Pum! Normal que soy. Uy, ¿qué es esto? ¿No te asusta el agua de alpines cloacas? Solo no te la metas en la boca. Hay tantas cosas que no me debería de meter en la boca. Y lo acabo haciendo. Yo creo que escucharán las líneas urbanas. Todo tipo de cosas llegan pertenencias aquí. ¿Qué manes? Peces. Patitos. Quack, quack. Modo foco. La telepatía era es para que vaya más rápido. este el patito juan 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 en la era de alcatra tra 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 fuera broma el juego va a ser gratis esta vez está bien empieza así tal cual o sea para para que es la telepatía no no todo es lo que parece 300 otra vez estoy tenso estoy tenso vale porque se ve en rojo son los malos cuac cuac modo poco vale mi pregunta es lo veremos dentro de nada el enemigo se mueve no se mueve se mueve no lo hace porque está parpadeando no entiendo no entiendo cual es la boss fight o sea muy fácil para olvidar mucha puerta literalmente mi base de subnautica vamos aquí corriendo esto tendrá dos fases de 300 cada uno capaz vale esto es bueno Rano ¡Hostias! No estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera Jajones ¡Vamos! ¡Tú chinas, tu! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, a veces comienes el cuchillo y a veces comienes a ti. Como de pintar de la cadena. Vale, está ahí. Patas. Pero no entiendo. O sea, es que la puerta es lo que me jode. ¿Qué hago? Si me encuentro una puerta chapada. O sea, no puedo hacer nada. Me jode y me la como. Por ejemplo, ¿ves? Vengo a esta. Aquí no hay salida. Me jodo y es lo que hay. ¿Ves? Igual que aquí. Lo cerra. Aquí debes de cerrar. La vamos a abrir y salimos corriendo. Porque ahí está el tiro. Ahí está. A ver para la puerta chapada. Te cujo mucha costal. Y si corres menos, luego para vivir es mejor. Vale, vale, vale. Buen contejo. Buen contejo. Para esto me revela la V de todos Me pica la oreja de la calor O sea, no la oreja Sino la patillica Enemigos estuneados O sea, por eso he pasado por aquí Porque estaba estuneado Zona 1 Hay más de una zona ¿Hasta cuándo están soñados? Ahora eso merece un palmo de face No es malo O sea, es que estoy muriendo un montón de veces O sea 13, ahora una que me crece Y a lo mejor estoy contando hasta mal No son ni 13 quizás Son ni 13 Pero no pasa nada Los problemas a Mardón Deja de estuparme el culo ¿Le cuarta? Lo tengo de quedar Aquí hay una puerta Que no voy a ver Esto es que es una tona Lo tengo de quedar ta 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 va a tener el resto de donde lo que quiere tengo en la mitad va a tener que ir a la zona salila no vale no hay nadie ya tengo el dedo del shift roto no lo siguiente abrimos cápsula del lol seguro de que ese ruido no es nada de lo que preocuparse no nada no tu crees nada no esto no hace nada el final boss vale vamos a hacer todo el recorrido vale abriendo puertas solo si puede ser no pillamos solo quiero abrir puertas aquí me la hubiese liado aquí me la hubiese liado no 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 eso es malo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mala mía! ¡Mala mía! Vale Sigamos Sigamos, sigamos Por el camino De la frontera Donde la gente Se une Congratulations That must have been hard to find ¡Suscríbete! 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 Me puedo esconder aquí, realmente Los meto ahí dentro, me escondo y los hago uno Muy bueno No funny, funny Cómeme la polla, dicho de mierda Estoy de donde va Estoy de donde va Comenzar Ya dai No amo Ay, dale Tmo No es No es Noıl No es no me deja ahora ahora voy a volver a esto de tp que puedo atravesar a enemigos voy a volver para atrás ¡Suscríbete! ¡Atravesalo! ¿Puedo atravesar esto? ¿Así? No. Tengo las manos agrietadas. Y me pica todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Eso funciona también! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya queda poco! ¡Ya queda poco! ¡Uno! Una vez de encuentro solo jugando es esto. ¡Felipante! ¡Suscríbete! 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 Mierda, ¿no? Bueno, algunas puertas. Uy, perdón. Me da una hostia el micro. Más que darme miedo, me está desquiciando. Actualmente me está desquiciando. Al principio sí que me daba mierda. El del mono sí que me ha cagado ahí, al principio. Pero ahora es más cabreo que otra cosa, tío. ¿Pico, soy malo? Sí, sí. Pico, sí. Es eso. No, no, no. Ya va. Ay, ya da alaño. No, no, no. Pum. Esto, la puerta que vaya tan lenta, tío, me agobia, me estreza y me dan ganas de cagar un pie tras un rato aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ah 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 mira no tiene nada no No me va a lo pleno. Los estuñamos, eh. Tienes a dos. Mierda, quería hacerle la táctica de venir para mí yo me voy para detrás. No va a salir, tío. No va a salir, no va a salir. Muy mal, Ferran, porque para verdad es muy mal. Muy mal. Tengo ahora mismo en el cuello, tío. Algo aquí como incrustado que me molesta. ¿Sabes cómo cuando tienes un moquillo ahí o estás comiendo una fruta y se ha quedado ahí como atragantado? Igual. Estoy así, ahora mismo. Sentado en una pose que como me veo difícil, yo me pego un puñetazo, me hace ¡pum! en la boca y me pone de ahí a por el avión. No, me he muerto. Me he muerto. Y yo me he dado un TP. No entiendo por qué, por qué si le doy al otro lado me como la trampa, no entiendo eso, porque como que se me corta. ¿Sabes? El TP. ¿Sabes? No entiendo, tío, eso. Me salto la trampa y yo da la polla y me la come igual. Como había jugado, a mí no me... No pasa nada. Me he dejado una gema aquí al final. Vale. Vale. Lo que para ¡Suscríbete al canal! No me da porque es que yo te gusta la querida. Vamos. No, no, no. No, no. No, no. No tienes que excusarme. Tengo que tomar mi envío. ¿Qué es esto? Si estás ahí, mirad a ver a tu pequeña marineta. Ya regalaré cuentos contigo muy pronto. ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 Use the pillars to slow it down. No, 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 no. No sé dónde dará, pero me habrá que perder. Solo queda una. Smoot moves. Todo feita. Se va a llenar de agua, ¿no? No. Donde se se hagan. Getting back to the portal is not going to be so easy this time. Don't screw it up. ¡Suscríbete! 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 Voy a poner 18 por poner. No sé cuántas llevo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¡Nivel 10! ¿Vale? ¡Vale! Malak, me molesta mucho que sigas aquí, mortal. Ahora, ella tiene otra pieza de San Infernal. Cada pieza que Beers obtiene la hace más poderosa. ¿No entiendes eso? ¿No entiendes eso, saco de carne? ¿Qué piensas que va a ocurrir cuando no tienes sistemas? Pues me va a matar. Tienes razón, estoy volviendo más poderosa. Suficientemente poderosa para si te va a hacer todos tus deseos. ¿No es por eso por lo que estás aquí? Beers. ¿Por qué no le cuentes que si no cayó la última persona que te creyó? Uy, me da la espalda. Se aburre, ¿eh? Ha dicho.